No te puedes perder la comedia de pareja más divertida, Roger González, Diego Deriz, Eleazar Gómez y Gisela Cedi en la comedia musical más divertida, Como Quieras Perro Ámame. Hola amigos, somos Gisela Cedi y Eleazar Gómez y queremos invitarlos a ver Como Quieras Perro Ámame, Teatro Universitario Colima Colima. Este 16 de diciembre funcione 6 de la tarde y 8.30. No se lo pierdan. Allá nos vemos. Como Quieras Perro Ámame. No te puedes perder la comedia de pareja más divertida.